¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre de todos, mi gente, del centro, y con su esfuerzo, la gente de Estados Unidos. Esta noche, vamos a ver qué canciones nos muestran esta noche, ¿ok? Cuando nosotros nos hicimos para abajo, nos hacemos para abajo. Y si nos hicimos la locura, nos hacemos para arriba, ¿ok? Ahí va. ¿Se creó, está? ¿Sí? Ok, ahí va. Ahí va. Y eso nos muestran todos, mi gente. ¡Suscríbete! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Oye, parte de la gente! Todos tenemos vida con nosotros, los hombres. Cada uno de ellos, nos están haciendo, la gente nos está haciendo. A ver, todos ustedes están haciendo, la gente, la gente nos está haciendo. Dicen, dice, dice. Dicen, que se lo haga todos, mi gente. ¡Suscríbete! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Gracias.